¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama! ¡Atención! Jueves es muy importante porque el pueblo, el pueblo va ganando 2 a 1. Si el favorito logra llevarse este día tendremos final de viernes. ¡A jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piedad, pera, tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Cómala! ¡Empieza bien! ¡La misión del favorito! ¡Estamos con lo mejor! ¡Envían a Jimena! ¡No, no, no! ¡Solo describo detalles lo que está pasando! ¡Ya estoy listo! ¡Estuvo! ¡Buen tiro, buen tiro! ¡Se frenó! ¡Iba a hacerlo! ¡No, iba al 6! ¡Mejor 5 que 6! ¡Sin ruido! ¡20 segundos con el buche cabuche! ¡Sí, yo también lo puedo! ¡Arriba el más de mil uno! ¡Arriba el más de mil dos! ¡Uy! ¡Las tarjetas! ¿Dónde están las tarjetas? ¡No, querido juez! ¡No tengo las tarjetas! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡No sabes! ¡La primera! ¡Él! ¡La segunda! ¡El soldado! ¡El general! ¡Punto! ¡Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa! ¡Me tiene al borde de la locura! ¡Sube la renalina que por dentro me atrapa! ¡Sube la renalina que por dentro! ¡Son 20 los segundos reales! ¡Vamos! ¡Se puede ni que la luz! ¡Se hagan con tu equipo! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡La primera! ¿Qué? ¡Película! ¡La primera! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Buenos! 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 ¡Buenos muchachos! ¡Buenos! 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 ¡Ya tenemos la voltereta! ¡Pasó al frente! ¡Pasó al frente! ¡Y encima! ¡Tirando bien el brazo! ¡Me rompieron de esa racha! ¡Ay! ¡Pato! ¡Cuidado porque Mauricio no me encanta! ¡Vamos! ¡Es robo! ¡Y tienen tan solo 20 segundos! ¡Están pensando en engañar! ¡Qué barro armado! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡Tengo dos aves! ¡La primera! ¡Una! ¡Una! ¡Una sombra en la oscuridad! ¡Una sombra en la noche! ¡Una sombra en la perrita! ¡Una sombra en las estrellas! ¡Una sombra en la nube! ¡Una sombra en la nube! ¡Una sombra en la nube! ¡Punto! ¡Singular! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ven realidad! ¡Llega ya! ¡Tácate en la oscuridad! ¡Llega ya! ¡Vuelga ya! ¡El soñar me va a matar! ¡Hasta ya de esperar! ¡De la misma forma así necesito tu luz! ¡Llego el falso a esclavitud! ¡Cerca la bala! ¡Muy cerca! ¡Tabatita lo dijo en plural! ¡Era una sola nube! ¡Vamos! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Muy bien! ¡Con mi sombra en la pared! ¡Atención! ¡20 segundos! ¡20 segundos para robar! 20 segundos para robar A partir de ahora Película Dos, primera Él Él o uno Él 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 hace tres El favor El respondo Punto Excelente actuación de Ricardo Y si no hubiera sido él el que actuaba Él la hubiera robado Pero ahora el pueblo pasó al frente Tres a dos Van ellos Fue robo Esplandor El cinéfilo Capi Bien Entendió la escena más rápido ¿Qué pasó ahí? Buen tiro Bien Bien esquivado Y ahora Te enfrentas al bote radioactivo Así es Ayer había una muy fácil Sí Este día también la hay Ojalá Solo una Ojalá que Ricky termine tejándose allá Y creo que no era esta Nada Qué nasty Hay que hacer toda Por favor Veinte segundos Veinte segundos Vamos Mariano ¿Robo? No A partir De ahora Cinco La primera Tres 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 retratos No, no, no Tres calles Tres calles Tres señales Tres letreros Tres letreros Tres Tres espectaculares Tres espectaculares Tres anuncios Tres carteles Tres carteles Tres carteles por una muerte Tres anuncios en las afueras Dijimos anuncios Dijo anuncios Sí Sí Capi dijo anuncios La traducción está un poco rara Ahora sí voy Kevin creciendo con amor Vamos Tres a dos Pero aquí puede empatar el favorito Ay no ¡Ah! Vale Vale Es que eso es bien pedriloso Tocó inanimado ¿A quién empatamos? Sí, sí Que los hacía con Netflix España Veinte segundos Sí Veinte segundos reales ¿Salía de qué película? A partir De Ahora La La mujer de la La mujer de la La mujer de la ¡Otra vez! Se da vuelta el marcador. Ahora gana el favorito 4 a 3. ¡Vamos, mi florecita! ¡Qué partido! ¡Híjole! ¡Cien florecitas! Para empatar. Para empatar. ¡No es cierto! ¡Ya lo dijiste! ¡Con mi zona en la pared! ¡Por favor! ¡20 segundos! ¡20 segundos a partir de ahora! Tres. Película. La. La lámpara. La linterna. La lintera roja. La linterna roja. ¡Punto! ¡La linterna roja! ¡Las florecitas, loquera! ¡Tú te lo buscaste! ¡Solo es la cargifación! ¡Y encendiste mi hoguera! ¡No tienes perdón! ¡No tienes pena más! ¡No necesitas, loquera! ¡Tú te lo buscaste! ¡Con despertar mi pasión! ¡A romper el empate! ¡Puedes partir! 20 segundos, sin ruidos. ¿Y qué es eso? ¡20 segundos! A partir de ahora. Película, la primera. Antes, después, pasado. Regresarás, regresarás. Vuelve. Volverás. Vuelve a casa. Volviendo a casa. Regresarás. Volviendo a casa en la oscuridad. ¡Juntos! Volviendo a casa en la oscuridad. ¡Es correcta! La dijo Ricardo para las estadísticas, mi amigo de las estadísticas que me escribe. Increíble. Volvió. Volvió. Volviendo a casa en la oscuridad. ¡Casti! ¡Yo te la adivino! 20 segundos. 20 segundos donde podrían regresar a tomar la ventaja. ¡Vamos, capdín! ¡Vamos, capdín! ¡Vamos, capdín! ¡20 segundos! A partir de ahora. ¡Vamos, capdín! La primera. ¡A espíritu, alma! ¡Alma! 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 ¡Alma roja, amarilla, azul! ¡Alma roja, azul! ¡Alma roja, azul! ¡Alma roja! ¡Alma negra! ¡Alma negra! ¡Tabatita de la suerte! Perdón, Tabatita, tiempo. Ahí está. 6-5. Ahora, con este pueden empatar o pasar al frente. ¡Eso! ¡Fue dos! Tabatita de la suerte. Podrían irse al frente. ¡Vamos, Tabatita! 20 segundos. ¡Vamos, Tabatita! ¡20 segundos! ¡Cállate, maldito! ¡No lo molestes! A partir de ahora. ¡La primera! ¡Él! ¡La segunda! ¡El golpe! ¡Punto! ¡Porque se sube Tabatita criticando el cuerpo por el equipo! ¡Amarilla para Tabatita! ¡Por agresión! Les tengo una noticia estadística. Es el partido con más cambios de liderazgo hasta ahora en la historia de Sin Palabras. ¡Último turno por equipo! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Un, dos, dos, dos! ¡Un, dos, dos, tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuatro! Podrían empatar aquí y rezar. ¡No puede partir! ¡No puede partir! ¡No puede partir! ¡No puede partir! ¡Sí! Puedes partir en 20 segundos. Sí. Eso, papi. 20 segundos. A partir de... Ahora. Dos. Una. Alma, súplica. Rezo. Dios. Milagro. 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 Milagro inesperado. Milagros inesperados. Punto. ¡Ah! Ahora sí. Es el último. Podría ganar. Dependen de él. ¡Ganlo, salto! ¡Ganlo, salto! ¡Ganlo, salto! ¡No! ¡Otra vez! Igual que ayer. Perdón. Ahora necesitan el punto para empatar. Para empatar. Vamos a empatar. Esto es para empatar. Ayer también saludo y nos fuimos. Madre, sabe. Anda bien marchito. Vamos a empatar. Venga, equipo. Atención. 20 segundos. Vamos a hacer el coraje. 20 segundos. A partir de ahora. No sabes. No sabes. La primera. Él. La segunda. El señor. El señor. El primero. El primero. El único. El único. El único hombre. El único. 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 Un tiro por equipo. Un tiro por equipo. Este es nuestro. ¡Cheíto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Seis, seis, seis! ¡Seis, seis, seis! ¡Dos, treinta, cuatro! El mejor tiro del sin palabras. Quiero ver uno. Quiero ver uno. ¡Cuatro! ¡El favorito! ¡Seis, seis, seis, seis!